Vamos a escuchar al diputado Romel Guzaman. Cuando ellos hacen una matanza, los militares, o cuando toman un puesto de los militares venezolanos, es porque están cobrando algún imperativo. O sea, están cobrando algo que le hicieron los militares venezolanos. Eso es una información que tenemos y que manejamos muy bien. Y por lo tanto, esa matanza que ocurrió ayer, y no solamente ayer, hoy a las 5 de la mañana, fue tomado también el fuerte batallón Gurdaneta, ubicado a pocos minutos de donde ocurrieron los hechos en la comunidad picatonal, donde los guerrilleros esta mañana estuvieron disparando desde los morichales, al frente de una urbanización muy famosa como se llama Maizanta. Lo cual, no sabemos más información, pero tenemos entendido que querían tomar el parque de armas de los militares, el ejército ha contornado allí, y producto de esto no se van a quedar quietos. Nosotros estamos preocupados porque, bueno, ayer Padrino López estaba diciendo que esto eran los paramilitares. Quiero decirle a Padrino López que estos no son ningunos paramilitares, estos son guerrilleros colombianos. El ELN está tomando el Estado Amazonas, y no desde ahorita, ya tiene más de 20 años el ELN. Recordemos que las FARC, primeramente, eran los que tomaban el mando, pero producto de los acuerdos de paz, y esas cosas se fueron del territorio, pero tomaron ahora el ELN, cedieron el espacio al ELN, y ellos actúan con cuadrantes. Ahora, mi preocupación es, ¿cómo es posible? Y los militares venezolanos lo saben, lo sabe el presidente de la República, lo sabe el ministro, Padrino López, de que allí están entrenándose indígenas venezolanos. Pero prácticamente puedo asegurar que los ataques son de los indígenas venezolanos, que ellos están siendo entrenados por la guerrilla colombiana, y eso es algo muy, muy, no es peculiar. Ahora, los están entrenando para tomar la zona, para tomar los cuadrantes. ¿Y esto sería cambio de qué? ¿De dinero, de comida? ¿Por qué lo estarían entrenando los indígenas? Sí, esto es producto, por supuesto, que no tienen ningún tipo de trabajo. Supuestamente, ellos le dicen que tienen que cuidar el territorio, que no pueden haber robos, atracos, o sea, con esta excusa, pero lamentablemente sabemos que busca un objetivo, que es el terrorismo, por supuesto, en el territorio indígena. Ahora, diputado, esta violación a la soberanía y la incursión del ELN aquí en el país, no es la primera vez que ustedes lo han denunciado, también lo han hecho con el Estado Bolívar. ¿A qué pudiera terminar todo esto? ¿Cómo pudiera terminar todo esto? Vimos ayer estos efectivos de la Fuerza Armada muertos y otros heridos. ¿Cómo pudiera terminar esto? Mira, esto puede terminar en una guerra, en una guerra beligerante, una guerra civil, porque lamentablemente los militares venezolanos no van a hacer absolutamente nada. Son órdenes del gobierno nacional en dejarlos quietos. Fíjense cómo se manejan ellos. Todos los guerrilleros tienen carnet de la patria, tienen carnet de circulación con vehículos, se han casado, han adquirido la nacionalidad con venezolanas, con indígenas venezolanas, han convivido y conviven en los territorios indígenas. Esto prácticamente lo sabe el gobierno venezolano, producto por supuesto de esas alianzas. El gobierno es el que protege a la guerrilla colombiana y eso lo sabemos todos los venezolanos. Además, me atrevo a decir también que ellos no están solamente nada más en Amazonas, están por todo el territorio nacional y han tomado a Venezuela y esto los protege el gobierno nacional. Bien, diputado. Y también con las amenazas que ha recibido el parlamentario Américo de Gracia, ustedes mismos han recibido amenazas por parte del gobierno nacional. ¿Piensan llevar esto a instancias internacionales? ¿Qué piensan hacer para resguardar su integridad? Sí, nosotros hemos llevado esto a instancias internacionales. Por supuesto, como lo dije una vez en una entrevista, que nosotros no queremos que esto pase, traspase a negociaciones internacionales porque vamos a quedar como Colombia, donde nosotros vamos a tener que ir a otros países a negociar la salida de estos insurgentes del territorio venezolano y entonces no queremos llegar a esos extremos. Nosotros queremos que la guerrilla salga y que el gobierno dé un voto de paz, no solamente a los venezolanos, también a los indígenas que se están matando, que se están muriendo, que están acabando con las minas allá, producto, por supuesto, de la guerrilla y eso es algo que está violando la soberanía nacional. Diputado, ¿tiene conocimiento de alrededor más o menos cuántos indígenas estarían en filas del ELN? Bueno, no te podría decir la cantidad, pero sí te puedo decir que las comunidades indígenas, desde Picatonal, desde el municipio de Átules prácticamente, hasta las comunidades de Bolívar, eso es, en Alto Parguasa, hay más de 300 comunidades y la mayoría, por supuesto, tiene nexos con la guerrilla colombiana. Y si te puedo hablar de los otros municipios del interior del país, algunos están asustados y algunos son obligados a pertenecer a las filas de la guerrilla. ¿Pudiésemos ver un escenario como el colombiano, donde la guerrilla, pues, en estos territorios cometía crímenes con niños, mujeres? ¿Pudiésemos estar frente a esto, más allá de estas incursiones que hemos visto? Bueno, figúrate que nosotros hemos visto con mucha preocupación cuando toman las comunidades indígenas y, por supuesto, ellos tienen que desplazarlos a otros sitios. Por ejemplo, las comunidades de Maroa, las comunidades de Atabapo, ya todos sus habitantes, por sus niños, prácticamente, están yendo a la capital para convivir allá, porque allá sí consiguen alimento y ya están un poquito más resguardados. Mientras que en esas comunidades no hay seguridad de ningún tipo, porque ahí te desplaza o te emplaza las fuerzas militares venezolanas y la guerrilla colombiana. Diputado, ¿y ustedes van a intentar llevar este tema al debate de mañana en la Asamblea Nacional? ¿O qué van a hacer? Bueno, nosotros mañana vamos a declarar, por supuesto, en la Asamblea, lo vamos a llevar como un punto también, un punto de orden del día. Ya conversamos con Américo, nosotros vamos a pronunciar ante los medios de comunicación, vamos a mostrar algunas gráficas y, por supuesto, decirles que cese, que pare esto y que tiene que venir la intervención de los gobiernos internacionales para que también ampare los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de este país. ¿Y qué otros estados estarían amenazados de la incursión del ELN? Bueno, están amenazados Apure. Apure está tomado por el ELN. Vemos toda la frontera de Apure, por Puerto Carreño, donde hay alcabalas, y que, bueno, ellos controlan inclusive la economía venezolana. O sea, todos los rubros se los llevan ellos y los controlan ellos, como si fueran una aduana venezolana. Y nosotros hemos denunciado todo esto. Claro, hay que llevarlo a las instancias internacionales para que así ellos puedan proceder, porque nosotros queremos esta expulsión inmediata de la guerrilla de nuestro territorio. ¿Y tienen pensado también llevarlo quizás a la Comisión de Política Interior para iniciar las investigaciones? Sí, sí. Nosotros ya le hemos pasado un comunicado a la Comisión de Política Interior para que haga las investigaciones correspondientes, como tiene que ser, y llevar a esto a otros parlamentos del mundo y, por supuesto, a la ONU. Muchísimas gracias.